Sí, viste, todo este problema de la cuarentena, viste, me tiene así como los huevos del plato, viste. Todo el día encerrado en la casa, viste, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero cuando hagamos un asado, viste, lo hago yo, viste, porque yo sé ser bueno asado, viste. Así que bueno, cuando quieran, muchachos... ¿Eso es una cucaracha? A ver, déjame ver. ¡Ah, sí, es una cucaracha! ¡Pero la puta que lo parió! Bueno, viste, guarda con los bichos voladores, viste, que vienen a atacarnos, viste. Son como los zombies, viste, eso. Llamar fumigaciones armadas, viste, que este se soluciona todos los problemas, viste. Tengo así como un cagazo, viste, a la cucaracha voladora. ¡Ah, boludo! Che, hay una cucaracha voladora en mi casa, viste, me quiero matar. Llamar mat.